90 pesas 90 entre 16 Y le va a tirar la cantidad de vasos de 8 onzas diarios que tiene que tomar Fátima 5 vasos ¿Cuánto? ¿De 8 onzas? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Le asegura que no toma ni un vaso a la mujer? ¿Yo sabe cuánto me estoy tomando? 140 entre 16 No hombre ¿Cuánto pesa pues? A ver, 130 ¿Cuántos fardos de agua he comprado yo? Mira, hoy sí he tomado agua 8 vasos ¿Y a mí? De agua ¿Quién es uno? ¿Para tu sugar? ¿Para tu sugar? Lo mismo 8 vasos 8 vasos de 11 8 onzas Ese es como de De 12 onzas De 12 De 12, no De 16 creo que es porque es más ancho ¿Qué es? ¿Yo? ¿Yo cuánto pesa? Yo Ay papá Voy al río, acabate ¿Cuánto pesa? 160 Voy a poner 170 por lo menos Eso pesa ahorita papá Por ejemplo Solo la pasa te pesa como 20 libras 10 vasos de eso Ahí me tomo como 15 ¿Cuánto pesa 130? Conversión de onzas ¿Hola? 130 ¿A tu? Pasalo por ahí Le digo ya lo voy a ir a botar Ahorralo le dice al otro Pero va a creer Así es Julio Quería hacer la convención Pero no hay internet Es que no tiraron la basura Según él ¿Qué me dijiste también A la presa? El caballero Si te mandé a Usted la roba ¿Tomer? Ah ¿Lo batea? Sí ¿Por qué? ¿Qué te dijo? Porque comenzó a hablar Que ustedes habían hablado ¿Quién la mandó a comer? El domingo le dijo ¿Quién la mandó a comer? Porque no sé qué dijo Ah dijo que saliera El domingo Por un día que me fui Miren temprano Yo le dije Por acá alante Estuvieron hablando por eso pues Dijo que usted hasta vio la ubicación Y la enseñó Ah bueno No Pero es una cosa Hablar otra cosa Es ver dónde ibas ya No 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 Lo único que dijo Cama vio la ubicación Dijo Que rápido Que rápido maneja Esta dicha Dije yo Eso fue todo lo que dije Porque dice que ya ibas a ver ¿Por dónde? Allá por Opico ibas Ajá Pero ya había pasado La trabajación del Red Andel Y ahí vas adelante Nomás dijo que iba rápido No hija Como las seis y media Había salido como las cinco De ahí Dije yo Vuela Que rápido A las cinco Yo ahí a los hordes Me llevo una media Porque donde mi abuela Y que estaba A las ocho y media Yo dije que Pero hasta a tu media A casa va No Pero tenía como una hora De haberte ido Y ahí vas por ahí Entonces dije yo Vuela Que rápido maneja Esta dicha Entonces Julio Estaba hablado Porque ese día Te fuiste temprano Vos Prácticamente Vuela Ni porque le dieron Un mes De incapacidad Comenzó a decir Porque me dijo Y vos que te vas Y te vas Me dijo Va entonces Él es el que estaba Picado No sé si en otro momento Pero cuando estuvimos Cocinando Y en cual momento Y después que terminó Digo por Julio Pues Dijeron eso Después pasó La comida Es la comida Más perfecta Que bien Que bien No fue La muna Y no estaba No La cabra Estaba buena Yo la probé No Y después Dijimos Que a ella Le tocaba Estoy cocinando Ah Y como va a darle Toque De sabor Digo yo Ay Aliminándote Si seguís Un tutorial De A esa Se le quedó Rica Sí Es cierto Es cierto Repetile la casa Repetile la casa Va a creer Vaya Entonces ¿Qué onda? ¿Ya está listo usted? ¿Cómo vas a viajar? Que todo fuego Ay Dios Yo ni Usted le dijo a ella Mira vaya a regañar Ya está bajando Ay Dios Digo que no tienes Otro fuego Me voy a no ver Otro Con aquello Se puede Si Traen Otro Otro A la Americana Se lo te oí Fue La Hundido Poquito Pesan Te aseguro Que si te aceptas Se sume Con vos también No se sume Se lo puedo Hacer Venga Guardo 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 Para que vea Que no se sume Mira Ay Pero de que estuvo Tu pesor No 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 Ni se sume La norma Ve Pero No 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 Con papi Si Con papi Si Se quebraron Las patas Pues No Se escondieron Pongan la mexicana Ahora Mexicana Se secó Allá A ver Donde estaba Parada Si Toda la grama ¿Están chugan? Uy Uy Aquí está bien Ya mexicano Ahí voy yo Espere que voy yo Levantalo chugan Levantalo Primero Bueno ¿Qué pasa? Están llenos y repletos Que bien por ustedes Porque todavía no estoy Prenda mi frijolito Espere que yo también Estoy esperando ¿Qué está haciendo ahí? Uy Qué rico le mira No, 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 no Ahí está bien Ahí está bien No, así está bien Primera vez en la vida Que te veo cocinando ¿Qué te veo yo hija? No es que Yo no estoy diciendo Que no cocinas en tu casa Porque obviamente Tienen que cocinar Y tener dos hijas Pero yo cocinando Primera vez que te veo Es el humo Tomar la calzareo La voz Y prender fuego ¿Cómo? Abrieta la hija Por abajo Ah, ok Es suficiente Si es que lo para una media Es que es como para tokiroles No para uno Ya Bájale la perilla Vamos Va a creer que La Gladys Lo que me dice Gladys La voy a pasar los chicharrones Espérate que la Gladys Que Jenny termine de hacer los chicharrones Ahí en esa En esa No, en esa no Tenía otro perol Allá Allá está Igual está No, pero Pero el material Diferente Horrible eso No sé No sé quién la hicieron Se te va a quemar Se te va a quemar Se te va a quemar Se te va a pegar Quítale eso Raspadito Vas a abrir más rico Eso quemadito No sé Pero te vistas en domicilio Aprovechen 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 ¿Qué pasó? ¿Dónde va a estar Con aquel moro? ¡Váyanle! El moro Es que allí Si ya No hay La rompa No hay El otro así sí sí pero una que no parezca no tenemos tiempo porque los chicharrones van a ir allí tiene que ser abajo de un solo no no ya está en el vídeo dice este niño que está ahumada la tortilla vamos a ver cierto de dónde yo eché como tres tortillas las dos son millas esta está en el montón de humo y aún así no se ahuma papá para que veas ahora que tiene una una de las bichas que tiene una nada miren nada y huélela si huele a humo huele rico no huele a humo un niño de campo y no sabe eso hijo de campesino del campo ahora lo que tiene una bicha que tiene más problema no es hombre quién se considera mujer aquí nunca nunca mantuvia marchado más a más nunca torteado no literal no 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 No, una y media. Vamos a ver. Vamos a ver el experimento. Mira, se me humó, se me humó. A un hombre se le emprende. No, esos hombres. ¡Soy hombre! ¿Cómo la prueba de la pita? ¡Mira, pues! ¡De felicidad! No están seguros. Malas calumnias me hacen a mí. La gente es mal hablada, ¿verdad? ¿Quién? En el pita también para que me retarro. ¿Quién? Mira, en la presa, pues. En la presa. Los pipián me decían a mí. Pero ella vio que es puro show, ¿verdad? Sí, es puro invento. No, es que yo estoy para acá, sigue. No sé si se recuerda. Es incómodo comiendo. No sé si se recuerda cuando íbamos a hacer cenas. Que íbamos nomás algunos. Y la Pé y nosotros. Vaya, esa vez usted hizo eso. También en la playa hicimos eso. Esa prueba también. Pues en la playa. Yo sí no sabía eso, mire, Gilo. No, la Nayeli. Pero que es que era... Papi, papi, papi lo está dando vueltas. ¡Es macho! Nayeli. ¡Es macho, Nayeli! Papi le está dando vueltas. Sí, está ahumado. No, ¿de aquí ven? ¿Aquí ven? Los amarillitos. Sí, poquito. Ajá, sí, aquí tiene. Ahí está, ahí está lo ahumado. Los amarillitos. ¡Es macho, Nayeli! ¡Guau! Todos los amarillitos. ¡Probala allá! ¡No sé en qué estará, Fy! ¡Pone una, Abbie! Vamos a ayudarle para ella feliz. Mira que ella todo y esta. Van a tirar una. Así comprueba si son hombres o no. ¿Vamos a comer? ¿Tiene una, vamos a ver? No. Armando, tira una, a ver si no. Ah, no, a mí es mi mamá. Hasta lo decía ya de un solo. No hay necesidad de tirarla, a mí es mi mamá. No, miro con esto usted.